Con la prioridad mujer y crecimiento inclusivo, lo que buscamos es aumentar la participación de la mujer en la economía desde la base de que una economía inclusiva es una economía que asegura que los beneficios y el acceso a los dividendos que trae la economía sea para igual para todos los segmentos de la sociedad. Y en ese sentido estamos poniendo mucho énfasis en avanzar, en promover la incorporación de la mujer en sectores no tradicionales como también en la importancia de la recolección de data que pueda reflejar y nos dé una perspectiva sobre el avance y las barreras también de la mujer en la economía, en el comercio y en otros espacios que creemos que desde el foro de APEC podemos contribuir para no solo relevar la importancia de su rol sino también para relevar y visibilizar su contribución a la economía, al mercado internacional.